Muy buenas noches, amas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a esta bonita fiesta de este pueblo. Mesejando el Día del Niño, hoy me encuentro de siempre a la fiesta, grande, grande, en todos los lugares del mundo, claro que sí. Vámonos con el verano de Oaxaca, muy conocido por todos ustedes, del primer corazón de San Antonio de Juárez a Toyanguí Oputla. Ya nos volvemos a compartir con el otro sitio de la fiesta de esta manera, traemos la música para que se divierta de lo máximo a mi gente. Retoraditos allá para los padrinos de música. Allá también te pedíamos un saludazo antes para felicitar al nuevo agente. A todos los representantes de este hermosísimo lugar. Y los horribles, en especial para la familia Miguel Vázquez, allá para mi compa, Salvador Miguel García. Sí señor, vamos a bailar, a hacer la invitación a toda la gente que está de vacaciones, sean bienvenidos, bienvenidos. Esta es la música que les doy, los jornaleros de T.T. de Oaxaca. Para ti, irse, justo, justo, ya. Y esta tecla de papá. Hoy tengo bien descendido, cantando bien el otro. Quiero que un coronel se vay malamente con mi canción. Esta mujer es la peste y como, como sabe, ¿cómo? Si es que el hombre del mundo se vay malamente conmigo, la quiere bien. Y otra vez. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!